La cuestionada liberación que hizo el fiscal Alfredo Camargo a favor de Luis Ángel Moscoso, el joven de 23 años que cortó el dedo a un policía de Los Olivos, hoy se defiende. Yo ese día he estado aquí trabajando. No como manifiesta el señor general de que me fui a tomar mi día libre, estaba de repente disfrutando de mi día libre, no. Yo estaba de turno y estaba acá. A la 1.30 yo personalmente me constituí a la dependencia policial y aquí está el acta, firmada por el instructor. Y pido hablar con esta persona, me acerco a él, estaba casi dormido, lo muevo un poco y le pregunto su nombre. Y el señor lo balbuceaba y había un claro aliento de alcohol. Como se recordará el defensor de la policía, Marco Ramírez de la Cruz, criticó el trabajo del fiscal Alfredo Camargo, pues dijo que el fiscal no realizó bien su trabajo por ociosidad. Era día primero, de repente me imagino que estaba gozando su día feriado, a pesar de que él estuvo de turno ese día, porque era el fiscal de turno, el doctor Alfredo Camargo Acosta, señaló de que como no había defensor público, iba a retornar al día siguiente. Entonces, ¿qué hizo este señor? El facilismo, ¿no? Por su ociosidad, lo pasa como citado a este, llamémosle delincuente, porque toda persona que incurre en un delito se llama delincuente. Tras estas declaraciones, el fiscal Camargo respondió. Una persona solamente puede ser detenida por 24 horas, no más. ¿Correcto? ¿Qué pasa si excede? Y si excede, pues estamos cometiendo un delito. ¿Cuál es su delito? Una detención arbitraria. Detención arbitraria. Así es. ¿Ya? Entonces, dentro de las 24 horas, yo ya no tenía todos los elementos, y básicamente no tenía el certificado de desagetílico, porque no cumple los requisitos del delito, del tipo penal. Nosotros conocemos esto del derecho. Uno de los elementos constitutivos del delito es el elemento subjetivo. El elemento subjetivo es, señor, este señor tuvo o no tuvo la voluntad de poder resistirse y agredir a esta persona. Una de las pruebas que favorecería a Luis Ángel Moscoso, en la constancia médica, que señala que es un paciente en tratamiento psiquiátrico. Yo me traigo documentos que acreditan que el señor es un esquizofrénico. Es una persona esquizofrénica. Aquí está, tratamiento en el hospital Longuchi, aquí está. Que habría la posibilidad de ser un imputal, pero eso es en materia de investigación, señorita. Entonces, se da cuenta, ¿no? Que en un proceso de esta naturaleza yo no puedo actuar por emociones. No puedo actuar por lo que me diga el señor general. Por último, el fiscal emplazó al defensor de la policía, Marco Ramírez de la Cruz, a decir la verdad de los hechos. El señor general, en vez de estar saliendo en todos los medios, utilizando horas hombre, que el Estado le paga, que haga algo porque estas pericias nos lleguen más a tiempo. Porque le corresponde a usted, señor general, de que estas pericias que se han mandado lleguen dentro de las 24 horas. Hasta el día de hoy no me ha llegado el certificado toxicológico. ¿Cómo pretende usted que procese una persona si me faltan las pericias que usted debe proporcionarnos? ¿Cómo pretende usted que procese una persona si me faltan las pericias?